Un grito pastazo Una bulla pastazo Y que vio la siente nacionalidad Que vio, que vio Y que vio 31 años de lucha Pastazo arriba La mano pastazo Arriba, arriba, arriba Esa bolita que se vea Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está mi linda gente turista? ¿Dónde está mi linda gente turista? ¿Dónde está arriba la monita? Mi linda grita de Pajayacu ¿Dónde está? ¡Aquí, no! ¿Dónde está votando? Por favor, déjame ¡Una ley! ¡A la cura! Lucha, la rica Lucha, la mano pastazo Lucha, la mano pastazo Y que vio, que vio, que vio Esa es la rica Lucha, la mano pastazo Y que vio, que vio, que vio Y que vio, que vio Y que vio Y que vio Y que vio Y que vio Del linda de un proyecto Causa, hice alagose Y para nuestros amigos Picha en la V En la Gómez 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 En la Gómez